Y bueno, ya salimos para Cartagena a ver qué nos depara por allá tanta costa bella. Y ahorita nos dirigimos a practicar paintball, un deporte de aventura que ha venido teniendo mucho auge últimamente en Colombia. Llevo 30 años de ser palenquera, aunque no soy palenquera de nacimiento, pero llevo en la sangre esa tradición. Y vamos a hacer unas inmersiones, vamos a bucear. Me comentaron que abajo va a ser muy genial. Otro sitio alucinante seguramente de Colombia, ¿no? Vamos ahorita hacia la ciudad de Barranquilla, Chacurramba, la Bella. Calor tremendo, de verdad, pero contento porque llegamos a la casita. Acá estamos haciendo kayak en el mar de Puerto Velero, en la playa de Puerto Velero. Estamos en la cueva, un sitio de un muy alto valor cultural. Estamos aquí en Puerto Colombia, en la playa Kilimanjaro, con todas las ganas de aprender un poquito de sol. Bueno, es hora de entrar al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!